Vamos con esta información, adelante. El 29 de septiembre celebramos en nuestro país el Día Nacional del Maíz. En días pasados el Senado de la República aprobó la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, la cual tiene como objetivo recuperar el maíz como patrimonio de los mexicanos, además de reconocer la producción nacional, comercio y consumo del mismo. En México, el cultivo de la gramínea es una de las más significativas en el mundo. Estados Unidos tiene la superficie más extensa destinada al cultivo del grano cerealero. En nuestro país, Sinaloa es la entidad líder productora del grano. Aportó 21.883 millones de pesos. En nuestro país existen 64 razas de maíz, las cuales nos brindan una gama de colores que incluye tonalidades rojas, negras y azules, pero la mayor producción corresponde a maíces blancos y amarillos.